Un cliente es la esencia de una empresa, mantenerlo significa un reto, pero atraer a más personas es un juego de competencias y un certificado es una ventaja que permite lograr la confianza de los consumidores y un mejor posicionamiento y en el sector turístico puede ser la puerta de más oportunidades de crecimiento. Una empresa certificada es aquella en la que hay una tercera parte que está dando fe, no es lo mismo decir yo cumplo con algo a que otro diga él cumple con este requisito, entonces es la principal diferencia, además que como organismo de certificación contribuimos a que la organización tenga un mejor estadio de calidad. Cuatro empresas ahora cuentan con un certificado que garantiza su calidad en la industria turística. Primero tengo que tener calidad para después decir yo quiero vender mi hotel, yo quiero vender mi restaurante. El organismo salvadoreño de normalización hizo efectivas las entregas. Certificado en conformidad de calidad turística. De tal manera que estas empresas al tener estas certificaciones le dan confianza, certidumbre y posicionamiento sobre el liderazgo que pueden tener en un determinado destino. Número dos, le ahorra costos. Es que logra un mejor posicionamiento en el mercado, le distingue la competencia al ostentar una marca de calidad que sustenta que están haciendo las buenas prácticas de calidad en su organización. Las visitas nacionales y extranjeras se traducen en ingresos si se habla de economía, pues al consumir los productos y servicios permiten que esta se dinamice y por ende lograr un mejor posicionamiento. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.